Me gustaría que me dijeran rápidamente cómo es su nombre y algo que tenga que ver con su voz, para qué la usan, para qué quieren usarla. Hola, yo soy Natalia Martínez Luna, pero desde chica siempre decían que mi voz nunca coincide con mi descripción física. Como que mucho lo que me gusta hacer es sacar melodías en la voz, si puedo las grabo y luego ya después lo reinterpreto con otro instrumento. Yo soy Héctor, me gusta el heavy metal, hubo un tiempo en el que tuve una banda y como no sé tocar nada, gritaba. Dejé de hacerlo porque me lastimaba mucho, no sabía, no sabía hacer nada de eso. Yo soy Mario y utilizo mi voz más de lo que debería. Mi voz no me gusta, después de que la escucho grabada, la odio. Pocas veces hablo con mi voz verdadera. No tengo interés en trabajar como los límites de la voz en cuestión de elasticidad y elasticidad. Después intentaremos buscar diferentes posibilidades, diferentes formas de trabajar con la voz. Haremos algunas improvisaciones conducidas, después ustedes improvisarán. Los voy a poner a improvisar mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.